Es difícil exagerar la importancia de los profesores en tu vida. Es decir, yo creo que es uno de los trabajos más exigentes que una persona pueda tener. Y lo digo de verdad. Es una profesión con muchas dimensiones. Y lo cierto es que siempre me ha molestado que la gente que no se dedica a la educación critique tan a la ligera la manera en la que los profesores hacen su trabajo. Tienes que trabajar con 20 o 30 vidas o más durante 40 minutos o una hora y luego se van y te llega otro grupo, sobre todo en primaria o en el instituto. Y todos ellos son personas con una vida llena de esperanzas y expectativas. Son vidas complejas, traen al aula sus experiencias de casa, de la calle, sus intereses culturales... No deja de ser un momento más que tú compartes con ellos. Así que ser buen profesor conlleva muchas cosas. Una de ellas es que obviamente necesita saber la materia. Aunque yo creo que no siempre tienes por qué saberlo todo. Hace unos años participé en un evento en Vancouver y el invitado de honor era el Dalai Lama. Le hicieron una pregunta. Se quedó muy pensativo. Y entonces tomó aire y pensamos, seguro que va a decir alguna genialidad. Se inclinó hacia adelante, todos nos inclinamos hacia adelante, y dijo, no lo sé. Yo pensé, qué decepción. ¿Cómo que no lo sabes? Eres el Dalai Lama. Pero luego dijo, nunca lo había pensado. Y se dirigió al público y preguntó, ¿qué pensáis vosotros? Me encantaron dos cosas de ese instante. En primer lugar, el que es uno de los grandes maestros en el mundo no tiene reparos en decir, no lo sé. Es el mayor experto mundial en algunas áreas del conocimiento. Pero no lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. Es imposible. El conocimiento y la comprensión humana es un entramado muy denso, y nosotros sabemos solo una parte. Algunos saben más que otros, pero ninguno sabe más que una fracción de todo lo que hay. Ese es uno de los motivos por los que la cultura humana ha tenido tanto éxito. Somos una especie altamente colaborativa. Somos capaces de codificar nuestro conocimiento y compartirlo de múltiples formas, a través de la música, del arte, de la danza, de la literatura, de modos muy distintos. Pero ninguno de nosotros nacemos en un vacío. Somos herederos de la historia de la humanidad, si somos capaces de conectar con ella. Esto me parece muy importante porque los profesores de hoy sienten la presión de tener que saberlo todo. Y es algo totalmente honesto que los profesores digan, no lo sé. Socialmente, todos soportamos la presión de fingir que sabemos cosas que no sabemos. Y lo segundo que dijo es algo muy sencillo. ¿Qué pensáis vosotros? Esto indica que el aprendizaje no es un monólogo, sino que es una relación, es una conversación. Y los grandes profesores de la antigüedad lo sabían. Sabían que el aprendizaje se produce a través del diálogo, la conversación y la interacción. Los grandes profesores son alumnos y los grandes alumnos son profesores. Son todo al mismo tiempo. Así que eso es lo que conlleva ser un buen maestro de escuela. En parte, has de entender que formas parte de una relación, que no te limitas a transmitir lo que sabes a gente que no lo sabe. Eres un catalizador que mejora la comprensión de todos. Hay cosas que tienes que saber. Pero un buen profesor debe conocer su materia, saber de su tema, pero también debe saber hasta dónde alcanzan sus conocimientos. Los buenos profesores también son buenos facilitadores. Hay muchas personas que tienen un gran conocimiento especializado, pero no son buenos profesores. Para ser un buen profesor hay que practicar el arte de enseñar, si lo concebimos como una forma de arte. Es como ser un buen médico. Hay un montón de recursos, ideas, técnicas y estrategias. Es saber qué aplicar aquí y ahora. Es una relación, de eso se trata. Tus alumnos no tienen por qué caerte bien, tú no tienes por qué caerles bien a ellos, pero tiene que haber algo del profesor que les despierte la curiosidad, que les impresione. Un buen profesor te anima, del mismo modo que uno malo te desanima. Me acuerdo de profesores que con solo levantar una ceja te hacían sentir fatal. Les hacías una pregunta y te hacían sentir ridículo por haberla hecho. Así puede que le cojas manía a una asignatura. Tenéis una responsabilidad muy grande. No hay que agobiarse, pero los profesores tenéis una influencia tremenda. Mi vida está llena de profesores así. Gracias.